En este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, pero esta vez no voy a hablar, espero que así me entiendan mejor, ya empezamos. Gracias por ver el video. 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 Así es como va a ir. Y bueno, yo espero que les gusten mis videos. Tanto como me gusta. Gracias por ver el video. Y yo les agradezco. todas las estrellas. Y yo les voy a ir. y vivir a todos. y yo les voy a ir. y yo les voy a ir. y yo les voy a ir.